Y hace más o menos unos 15 días que venimos con problemas de presión de agua acá, que ya le hemos informado por la página web, hicimos los reclamos por teléfono y la verdad no hemos tenido respuesta para nada. Y acá como ves, viste, se rompió el caño, pierde agua y ya se está comiendo lo que es la vereda, el material de la vereda. Y vos, ¿están sin agua o sin presión? Estamos sin agua, sin agua. Adentro sin agua. Estamos juntando agua por ahí en balde, viste, como para tener algo adentro, pero con estos calores que están haciendo y con los dos chiquitos... Si mirás, la casa está en altura, entonces la presión del agua no llega arriba. Y la verdad estamos cansados de los reclamos. El agua pasa, llega hasta Guaura y ya está bajando por la Ines, calculo yo. ¿No vieron ninguna cuadrilla de APSA? No sé, mirá, esto lo removieron, lo dejaron así ayer, más o menos tipo 10 de la mañana, pero no lo arreglaron, no sé cuál es el tema, no sé qué van a hacer. Son 15 días sin agua, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí, la verdad. Tenemos un hilito, pero esto no nos alcanza para nada. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se las arreglan? Y mirá, un poco acá con la ayuda de los vecinos, que por ahí nos han cedido así una manguera con agua, y la otra no queda, viste, es lo que hay. Pero, digo, durante el día del aseo... Lo que pasa es que a veces tenemos un hilito, viste, de agua, pero a veces la presión arriba, por ahí en el patio sale un poquito de agua, pero hasta que llega allá arriba ya es un problema de presión, porque dicen que, es más, que esta cañería está mal puesta, bueno, la verdad nosotros somos inquilinos acá, viste, alquilamos ya hace unos años, y bueno, la verdad que... ¿Es la primera vez que les pasa? No, no, ya es constante, el problema de presión es constante acá. Por ahí de día estamos así sin agua, y a la noche recién se siente un hilito que va cayendo del tanque, viste, y nada más. Y con eso es lo que veníamos, digamos, tirando hasta ahora, pero ya con esto, viste, el agua se está yendo todo por acá. ¿De esta situación qué es lo que más les molesta? ¿Por ahí la falta de atención al reclamo? La falta de atención, sí. Aparte, si vos me decís que, bueno, que, no sé, que debemos o algo, pero cumplimos con todo, y me parece que el deber de ellos también es cumplir, ¿no es cierto? Aparte tenemos dos nenitos, uno de seis, otro de cuatro, y necesitamos el agua. Para todo, para todo es prescindible el agua.